Yo creo que cada una de las que actualmente existen tienen grandes ventajas. Ahora, desde un punto de vista personal, exclusivamente individual, yo por ejemplo Facebook no utilizo, y Twitter tampoco, personalmente, pero si ocupo los de mi puesto de trabajo, los de mi canal. O sea, he suplido quizás una necesidad personal por una profesional. Quizás, como yo no vengo de una generación tan cercana a ustedes, yo veo en estas redes sociales, no veo una proyección de mi socialización, sino lo que veo son herramientas de trabajo. Y desde ese punto de vista, yo creo que para mi pega específica de hoy en día, yo creo que el Twitter es una muy buena herramienta. Me permite estarle, mientras estoy leyendo noticias, me permite que la gente ya me esté informando, y me esté contando lo que está pasando. Estoy leyendo algo y me están diciendo en el minuto que el mundo está internado en la clínica, pero también me están diciendo que hay una revuelta en una cárcel. O sea, yo creo que desde el punto de vista de la lógica televisiva, por ejemplo la que yo trabajo, en la que el minuto a minuto es tan importante, el Twitter me otorga cosas muy notables, y además, reprimentándome gracias a las mismas personas, que son las que nosotros también queremos integrar en ese concepto divisional que buscamos. con el tema de la pregunta, con el tema de la opinión del Twitter, con el tema de la notación, etc. O sea, yo creo que ahí hay un elemento muy profundo de democratización en la interacción al momento en que tú construyes las contas. Entonces, yo creo que en ese sentido, desde el error que yo cumplo, es la que más me sirve. No podría decir cuál es la más completa, yo creo que la más completa debería estar por venir. Gracias.